La presidenta del Partido Ciudadanos por la Libertad, Kitty Monterrey, dijo que Nicaragua vive dos etapas de alianza y no unidad, porque los objetivos de cada organización no son los mismos, pueden coincidir en algunos, pero no son totalmente compatibles. En estos momentos Nicaragua creo que vive dos etapas, y son dos etapas que podrían ser de alianza, porque no podemos hablar de unidad cuando los intereses de los diferentes sectores no son 100% compatibles, no es lo mismo lo que quieren los campesinos que lo que quieren los estudiantes, que lo que quiere el sector privado, que lo que pueda querer un partido político, seamos francos, todos tenemos puntos de coincidencia, pero no podemos hablar de una gran unidad de esa forma tan sencilla. Aquí tenemos que hablar de alianzas en una primera etapa, que es la que estamos viviendo hoy, y esa alianza más bien se trata, lo que yo creo, de las estrategias que necesitamos para llevarnos a la segunda etapa. Y esta primera etapa es qué son las prioridades que tenemos los nicaragüenses, y cuáles son para mí, primero, la liberación de los presos políticos que aún están en las cárceles de este país, el regreso de los exiliados, todos en condiciones seguras, el cese de la represión, hay cosas que se tienen que dar primero, y que son prioridades para todas las familias nicaragüenses. La dirigente de Ciudadanos por la Libertad dijo que al final se debe de buscar el bienestar de la población, una república democrática y con justicia para todas las víctimas. Cada grupo, cada organización, cada sector, debe de definir claramente cuáles son sus posiciones, tanto ideológicas como lo que le ofrece al país una vez llegue a ser gobierno. ¿Para qué? Para que cuando eso se haga público, la población pueda decidir hacia dónde quiere ir, con qué ideología quiere que represente al país el día de mañana, que sea gobierno cualquiera de ellas. No existe forma que yo conozco de ir a un proceso electoral sin un partido, eso está más que claro. Y en efecto, hay muchas organizaciones que han hablado de que quieren hacer un partido nuevo. La democracia consiste precisamente en esa diversidad de partidos, porque es la población la que debe de escoger y entre más partidos democráticos existan, pues mejor posibilidad hay de que la población pueda escoger lo que mejor quiera. La gente sabe perfectamente bien por quién va a querer votar el día de mañana. Recordemos a la 1, ahí en esa boleta electoral habían creo que 10 o más y sin embargo votaron todos por doña Violeta. Noticias 12, Armando Amaya.